Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Umidiki a 9. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la última. Aquí pulsamos Fecha y Hora. Y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción, Fecha y Hora Automáticas. Pulsamos aquí, marcamos Desactivar y ya podemos establecer fecha y hora. Pulsamos Aceptar. Con zona horaria pasa lo mismo. Y ya está, como puedes ver aquí, la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.